Bueno, ahora con el tema de que ya salió el sol y el frío bajó, todo el mundo sale a pasear. Mira la cantidad de gente que hay. Es increíble. Cuando es invierno no encuentras a nadie acá en el puerto. Pero ahora sí está full. Y mira, acá hay unos controladores, pero solamente para tomar orden. Te vas a dar cuenta que no controlan los tickets. Acá confían mucho en las personas. Pero bueno, yo he subido miles de veces a estos ferries y jamás me he encontrado con un controlador. Pero si te encuentran que no tienes tu boleto, simplemente 60 euros de multa. Así que aquí se camina derechito. Y este es el famoso ferry. Normalmente hay unos 5 o 6 acá en el puerto. Y van prácticamente al mismo lugar. Unos más paraderos, otros menos paraderos, pero el destino es el mismo. Es un promedio más o menos de 8 paraderos. Y puedes bajar en cada uno. Y son diferentes pequeños pueblos en los cuales tú puedes pasearte, volver a subir, volver a bajar. ¿Qué tal? Entonces acá, la parte de arriba, para la gente que quiere tomar un poco de sol. Y la parte de abajo, para la gente que le molesta el viento, el sol, que quiere ir más protegido. Pero obviamente el lugar que más se llena es la parte de acá arriba. Y allá al frente está otra vez el teatro que te mostré, ese amarillo, que es el teatro del Rey León. Toda esta gente está esperando. Mira, nadie se empuja, nadie grita, nadie hace laberintos. Todos de una manera muy civilizada. Bueno, ya este es mi último video. Me despido. Voy a hacer un playlist. Ya tengo un playlist. Pero a la gente le gusta lo moderno. Mira cómo se separa. Es un imán. Se separa. Para poder movilizar a toda la gente. En la parte de arriba está el piloto. Se va. Parece que su recorrido es corto, por eso que la gente no sube. Pero así como este se va, vienen otros. Y en el fondo está el Luciana Star. Este es el famoso barco azul que en la noche se enciende todo con las luces obviamente azules. Y es muy, 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 muy impresionante. Y tiene atrás como una especie de molino que simplemente es como un adorno, porque no funciona, porque eso sí funciona con un motor. Y acá estamos con la marea alta. Ves prácticamente el río Elbe está al nivel de esta especie de pista que toda la que ves acá es flotante. Cuando baja el nivel, baja también esta especie de pista de vereda. Todo es flotante. Es una construcción maravillosa. Maravillosa, hecha con mucho cuidado y muy segura. Bueno, espero que te guste todo este playlist, que lo he hecho con mucho cariño, aprovechando este sol maravilloso. A mí también me dieron ganas de salir. Porque cuando hace un poco de frío te van a quedar en tu casita, en la camita calentita. Pero ahora sí está realmente lindo. Así que ya sabes, un buen mes si quieres venir. Es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Son un poquito ya temporadas altas el pasaje te cuesta más. Septiembre hasta octubre. Y después vuelve a bajar. Pero por el tema de la Navidad sube. Entonces, buena época. Es esta junio, julio. Para venir a pasearte y conocer esta maravilla. Mira ahora el nivel ha bajado. No sé si puedes verlo. Entre cinco y cuatro. Bueno, ya son las cinco. Me esperan. Cumplí con hacer este bello playlist. Y espero que te suscribas. Que comentes. Bueno, voy a dar un poquito de espacio. Para ver cómo funciona. Para que veas cómo sube la gente a este ferro. Gracias. Gracias. Gracias.